...libertad de inspección, pueda constituir su autonomía como ciudadanía respecto al poder. De eso es de lo que estamos hablando. Hay una politización inmediata cuando reflexionamos de este tema. Quería hacer una reflexión sobre el papel de Julian Assange, que hace dos años está asilado en la embajada de Ecuador en Londres, y que él decía, a propósito de los medios de comunicación, dice, es increíble, dicen, que Wikileaks haya publicado más documentos clasificados que toda la prensa mundial. Y comillas, entre comillas, dicen, eso no lo digo para demostrar nuestro éxito, más bien muestra el alarmante estado de los medios de comunicación.